A principios de los años 2000, menos del 5% de la energía española procedía de renovables. Depender del petróleo, gas y carbón era un contrasentido en un país con tantos recursos renovables a su alcance. Como respuesta, el gobierno de Zapatero lanza una serie de medidas legislativas para potenciar las energías renovables. Si a finales de 2006 la potencia instalada era de apenas 144 megavatios fotovoltaicos, en pocos meses se alcanzó la cifra de 1.600. 2008 es el año del récord. España es líder mundial con 2.708 megavatios instalados en un solo año. Decenas de inversores y empresas extranjeras se fijan en el mercado fotovoltaico español. Las medidas del gobierno propician que los costes de producción bajen un 80% y la instalación de paneles se dispara. Con este impulso, la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energía Fotovoltaica cifra en 55.000 las familias vinculadas al sector en ese momento, con cerca de 135.000 personas empleadas. Pero solo un año después ocurre algo impensable. En 2009, el gobierno pisa el freno a golpe de decreto y penaliza a los productores a los que poco antes había animado con subvenciones. Esta política no ha hecho más que empezar. En 2010, se recortan un 45% las ayudas a los huertos solares, con el objetivo de ahorrar 1.200 millones de euros. El hachazo a las renovables, así fue bautizado, llega en 2013 con un recorte de 1.700 millones de euros. El resultado palpable es que los cambios legislativos llevados a cabo en los últimos años acaban con 65.000 puestos de trabajo, casi la mitad de los puestos de trabajo que se habían creado cuando el gobierno animaba a los productores. Al sector se le acaba la paciencia y, según cifras de Ampier, unas 300.000 personas salen a la calle para mostrar su rechazo a esta política de freno a las renovables. En 2014, el gobierno culpa a las renovables del déficit en el sector eléctrico. Sin embargo, la Asociación de Empresas de Energías Renovables publica que, a pesar de estos recortes, el ahorro en el coste diario de energía es cerca de 7.000 millones de euros. 1.800 millones de euros por encima de las ayudas recibidas. Los inversores extranjeros, que fueron atraídos por las políticas pro-renovables de mediados de la década más, de la pasada, tampoco se quedan quietos. Denuncian a España ante el Banco Mundial por crear inseguridad jurídica. Esto nos convierte en el país más demandado ante este organismo regulador. La Asociación de Empresas de Energías Renovables publica un informe en el que, pese a los recortes, el sector ahorra 8.000 millones de euros al evitar la importación de 20,5 millones de toneladas de petróleo y dejar de emitir 55 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Con un ahorro energético en la última década que el sector sitúa en 32.000 millones por encima de las subvenciones recibidas, con el argumento de su capacidad de crear el doble de empleo del que puede ofrecer ahora y la reducción notable de las emisiones de CO2, los productores piden un pacto de Estado para volver a la senda de los primeros años 2000. ¡Gracias!